Sala X es una sala de conciertos de Sevilla, referencia a nivel nacional y desde donde presentamos el proyecto Sala X 2.0, un espacio escénico de futuro. Este es un proyecto interdisciplinar orientado a crear un espacio escénico moderno que aproveche las herramientas digitales, la interconexión de la red y las nuevas tecnologías para potenciar los flujos entre los diferentes agentes que conforman la industria cultural, artistas, técnicos, promotores, espectadores. Entre los desarrollos del proyecto tenemos un sistema de conteo automático del aforo mediante un sensor de profundidad que nos permite tener una estadística y una base de datos de asistentes por minuto. Un cambio a iluminación de bajo consumo con un techo LED que permite el control remoto de las animaciones. Una actualización de la web incluyendo una plataforma de venta de entradas propias y la introducción de una zona de streaming que se realiza mediante unas cámaras NDI que permiten el control remoto de sus movimientos y la realización a distancia y esta novedad permite ampliar la accesibilidad a los espectáculos para aquellos que tengan problemas de movilidad.